Ahí están de nueva cuenta, como cada sábado, los seguidores de la máquina cementera de la Cruz Azul. Una afición sin duda fiel. A veces no llenan el estadio, no son muchos los que vienen. Pero siempre se escucha ese grito de azul a azul en las buenas y en las malas. ¿Por qué ese arraigo en seguidores jóvenes de Cruz Azul? ¿Por qué siguen a este equipo? ¿Por qué aquellos que jamás lo han visto campeón aún están con ellos? Para mí es el amor que me importaron antes, mi jefe, mi chavo. Y ahora de grande, pues, la hay que aguantar. Por mi equipo siento así un amor incondicional, así como se lo tengo a mi esposa. Si así estemos hasta abajo, nos vamos hasta abajo con ellos. ¿Qué les contestas a tus amigos cuando están en esa carrilla de cuates, tomando el refresco, la cerveza? ¡No! ¡A huevo! ¡No! ¡Uuuh! Pues esto es lo que les puedo contestar, que es lo que sabemos hacer mejor que echar carrilla. Mis hijos son Cruz Azulinos y mal harían en que un nieto renegado de sus padres o renegado de su padre, su abuelo. ¿No te ha salido ningún americanista? No. No. Calma. Calma, calma. No, no. Me estás llamando por donde me duele. ¿Por dónde me vas a matar? Yo desde el 64, que subió a Primera División, estoy con Cruz Azul. Y tú nos acompañaste en un viaje, y en ese viaje tuviste el buen ambiente que hay de nuestra porra, que ibas a hacer en el camión con nosotros, echándote espapalle, lo que tú quieras. Ya es familiar. Y cuando bajábamos al mes, tú también estabas echándote tu miedita. Como todo el mundo es normal. Sí, pero sí me incómodo que volteabas así como que... Es que... ¡Praneta! Espérame, 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 espérame. Espérame, estás bien ne, pero cabrón. ¿Estás bien ne? Pero no te dio ese don ni pedo, güey. Pues sí, la neta, cabrón. Ya es mucho lo que me andas buscando. ¿Qué quieres? Ya son dos veces que te abres. América, Cruz Azul, cabillera contra cabillera. Dices que no hay pelo aquí, ¿ah? Aquí hay con qué quererte. Tú dices... No vamos a decir que lana, porque la lana no duele. No, esa no vale. Vene acá al pinche pelo. ¿Cómo va, Rufo? Si te da chance, Rocco Campo, vámonos recio. Si me da chance, ese paga para que me la coge. No, ¿qué es tu imagen? Para que no digas que es tu imagen, vámonos. ¿Cómo vas? Próxima semana, cabillera contra cabillera. Yo creo que los dos merecemos conservar esa gran... ¡No! Tú paras de siempre, tú paras de siempre. ¡No me gustabas! Y aquí, en el corazón, en el corazón de la sangre, de la barra de la sangre, la nueva generación de cementeros, porque ellos ya están creyendo en Cruz Azul. A veces uno escucha que las barras no son familiares, que son violentas. Y hoy me encuentro aquí con bebés, con niños, con mamás, con familias. No, nada de eso es cierto. Es un tabú eso. Nada que ver. Esto es para toda la familia. Es un tabú nada más. Rafael, ¿y tú por qué eres cementero? Son imágenes de Raúl Sánchez para la afición Adolfo Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!